Ya esto toca, no hablo de coca, pa' ti la broca, los manos choca Vamos a cogernos la moca, empezamos juntos y aquí seguimos marica Me la suda tu clica, me la suda en tu pinta, entonces estoy en la mía parguera Si quieres aprender está la escuela, mi referencia fue mi abuela Que pa' descanse ella, salía más que todos vosotros juntos pedazos de escoria Eh, quiero pa' los míos gloria, cajar la vida por la escuadra Lejos de los chivatos la verdadera pandemia, no estar en ningún gremio, vivir abajo cero Fumar siempre la crema junto con mi colego, con el gón y mi tocayo Calo a calo te lo estallo, todos esos gallinas ahora pretenden ir de gallos No me callo, fúmate un porro mío, te desmayo Esta mierda sale sola como agüita de mayo Muérete, obete, jódete, que te pete Pienso en los cheques, no me afecta el ERTE Lo que pasa con Paris, es que tú esto no lo entiendes Mi idea de ajetreo siempre es frecuentemente En casa con Mayer, quemando no sé cuánto Cuarentena de espanto, que bala nuestra no tonto Con poco te lo monto, eso siempre con mi combo tronco Eh, cuánto te queda pa' el salto, a la cima no es pa' tanto Me quedo en el banco, no, por eso tengo que parar de contar los fajos Fumar flajos, no coger los atajos Chacho, eh, que empecé desde abajo Y ahora aquí en el bajo trabajo No me duermo por pensar en el tajo Contando las partes, lo hablo y reparto A los míos de gratis, contigo a destajo No hablamos, lo hacemos, a que facturamos Ahora solo ganamos, que no todos logramos Y también he perdido, pero ya no palomo Dice el oro Rafita, ahora nos toca el trono Eh, el politono te pone nuestros temas Nena, la QNS, familia y problemas Oye, esta mierda, no me muerdo la lengua Grace, que sabe mucho, no sabe si una mierda Cojerga con tu perra, a que mi coro se divierta Te están vacilando, despierta Abre la puerta, entramos todos perra CLB 24-7, es donde te dejamos lerda Me asusta la polla lo que hagas todos tus colegas No te digo na', pero eres un jodido parguela Quemando suela por la acera de Colombia, hace tela Pensáis en nuestra muerte, ir poniendo unas velas Vaya tela, otro colega pendiente de juicio Pagando el abogado a raíz de vuestros vicios Que somos cachopan, pero con nuestros delirios Los hermanos se demuestran cuando se grita auxilio Debes salir a la calle armado, nadie está a salvo Puedes correr, pero no te puedes esconder De mí, por mucho más Agachas la cabeza para no mirar Pero aquí estoy como tu sombra Y olvido cicatrices que tengo detrás Tu memoria a Alejandrito de Hansa en paz Regada de homicidios en mi celular Porque Madrid es pequeña y hay que caminar El juego es un juego al que hay que jugar Si no juegas te quemas, cuídate bien de jugar Cuídate bien de jugar Ni pa' coger impulso nos echamos pa' atrás Buscos bajo recaro, tranqui si coñal Zuleamos al demonio, haz la calle pa'l clan Traficamos realidad Ni pa' coger impulso nos echamos pa' atrás Ábrenos las venas, verás agua, ras Zuleamos al demonio, haz la calle pa'l clan ¡Suscríbete al canal!